Bueno, estamos aquí en el Polio Deportivo, con Eduardo, con Gustavo, agradecerle, la verdad que desayuno, no puedo decir nada, ojalá en todos lados nos atenderan así. Bueno, antes que nada, Gustavo, agradecerle las tensiones y bueno, por supuesto, el buenos días y charlar sobre un tema tan importante, por eso está Eduardo también, que tiene que ver con el fútbol femenino, si bien es cierto, hoy se está jugando el Mundial, pero nosotros lo queremos atraer del tema Mundial por el hecho de que creo que en la región se instala el fútbol femenino de a poco, ya la Asociación del Fútbol Argentino lo tiene ya como oficializado y bueno, es un poco también darle lugar a las chicas que hacen del fútbol. Sí, ¿cómo te va Fer? Buen día, bien merecido el de Salas, tal vez que hemos estado haciendo alguna nota y siempre con la garganta seca. No, bien, bien lo decís vos, para nosotros es más que importante, no es un deporte más, te diría, dentro de toda la estructura que tenemos aquí en el Polio Deportivo y todas las actividades que hacemos, es muy importante para nosotros, el rato con el especialista es, yo lo voy a dejar avanzar un poco él porque él es un poco más... Pero hay que destacar el acompañamiento de ustedes. No, no, por supuesto, siempre desde más arriba del intendente que nos ha abierto la puerta y la libertad para poder hacer las actividades y el apoyo también logístico y un montón de cosas que nos está brindando siempre. Nosotros desde acá simplemente coordinamos y tratamos de acercarle todos esos recursos a ese equipo, que no es un equipo, ya hace un tiempo esta parte se ha venido trabajando. También ayer charlamos con Eduardo de eso justamente, el tiempo que hace que estamos trabajando, que él empezó en realidad hace mucho y ha sido siempre portando un granito de arena porque se empezó con muy poquito, tratando de aguantar dos o tres chicas, cuatro y eran cuatro y no avanzaba, bueno, hasta que se empezaron a hacer trabajo un poco más serio, más profundo y definitivamente creció. Y tenemos infantiles, juveniles, mayores y no es tan habitual eso, ¿no? Y bueno, ya después Eduardo les va a contar algunos pormenores en el medio porque ya no nos quedamos con el desarrollo del fútbol femenino en el poli, sino que estamos tratando de avanzar. ¿Estás pasando? Sí, sí. Es una manera de expansión. De difundirlo más todo. Charlos, todo. Exactamente. Para que se tome... Difundirlo para que, bueno, tengamos más equipo en la zona y más allá de eso también valorizar lo que hacen las chicas, ¿no? Porque realmente... Claro, sí, sí. Pero que por ahí gastan un sacrificio doble que hacen algunas chicas. Porque son mamás, son mamás, tienen que salir a atender a sus hijos, venir, traerlos acá a la práctica. Es todo un tema que por ahí nosotros como hombres por ahí... A mí hace muchos años me tocó acompañar a un equipo que tenía Mario Roby, le hemos ido a Nacionales, yo le he acompañado a Totucumán, recuerdo, jugar a los finales en el Kempe, en la cancha auxiliar, y bueno, con las jugadoras, con la familia viajando, otras que debían dejar a ver cómo dejaban los... los niños, todas esas cosas que hacen a la importancia que ellos le daban y bueno, y cómo ha ido creciendo de ahora en más, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Que lo que notamos nosotros. Tal cual, sí. Eduardo, no se me vaya a emocionar, ¿no? Porque ya le dije, se me emociona. No, se me emociona porque trabaja, trabaja con pasión, y eso no le mete pasión. La emoción viene por eso, ¿no? Viene por la pasión que le mete, la esfuerza. Ya le metí presión, ya, ¿ve? Ya le metí presión, ya. No, le mete mucha pasión. Realmente eso, al fútbol femenino, él es una debilidad que tiene en cuanto a que le gusta ver lo crecer, lo menor, y por ahí, este, no digo que es difícil, pero es atípico, por ahí no se puede jugar todo el día, porque no hay tantos equipos, y eso es lo que ha salido de la, te voy a contar seguramente, a ampliar las bases, digamos. ¿Qué es el fútbol femenino? Bueno, primero, en la distancia, buen día, Fer. Bueno, mira, yo el fútbol femenino lo veo como una disciplina, lo veía a la lejana, como vos comentabas recién, de que hace años, en la cual yo a Robin lo conozco personalmente también, y sé que ha trabajado muy bien con el fútbol femenino. Bueno, yo cuando veo que Robin deja el fútbol femenino por labores que él tenía, entro casi yo prácticamente al polideportivo. Cuando yo entro acá al polideportivo, tuve la oportunidad de que dos, tres chicas de él, se preguntaron si había posibilidades, en la cual yo le dije que sí, en ese tiempo tenemos otra, otra clase de personas, otro intento. Y bueno, se abren las puertas en ese sentido ahí, y ahí lo empiezo a tomar al fútbol femenino con un interés que no había, no había en la zona, prácticamente no había. Yo vengo a la zona de Calcino Oeste, que aquella ruta es la que se juega mucho el fútbol femenino ahora, pero yo a pesar de todo eso, que yo sé que no había muchas intenciones de fútbol femenino. Que sí, yo conozco chicas de Varilla que se iban a jugar a Buenos Aires, porque entrar en una cancha, vos la podés ver a una chica, a una nena jugando en un campito quizás, entre medio de baraboncitos, pero no un equipo de fútbol completo. Yo así lo de ahí, bueno, se me abren esta puerta y empecé a trabajar con las chicas, en la cual empiezan a volver varias chicas que les gustaba, que se interesaron. Te puedo nombrar dos, más o menos, dos o tres, que yo me acuerdo cuando apenas empecé, que fue Cara Navarro. Sí, las caras, sí, sí, reconocida jugadora, hoy entrenadora. Hoy entrenadora, y la felicito, y René Rita Torres, y la Fer Casas, que fueron, que vinieron a empujar a mí, hicimos una travesía bastante grande, para salir de acá del polideportivo y jugar el primer campeonato que se hizo en Cañé de Machado. Yo en ese tiempo tenía un mondeo, un automondeo gris, cargué siete jugadoras y la otra llevaba a Fer. Me acuerdo que hicimos una travesía por Camino de Tierra para llegar en Cañé de Machado en ese tiempo. Bueno, allá fuimos a participar, allá fuimos a llegar, llegamos allá y allá trajimos el trío. Y ahí empezó a calentar el corazón, como han dicho, que lo que es el fútbol, para empezar a tocar un lado, tocar el otro, y bueno, y empecé a hablar. Y bueno, llega el momento que se para, que cambiamos de parte de intendente, ¿no es cierto?, entre Mauricio Cranco, y ahí se para un poquito el tema del fútbol femenino. Intentamos renacer con otros técnicos y bueno, y se quedaba muerto, quedaba muy cortito, llegaba muy cortito el tiempo con ellos. Y como yo no quería que el fútbol femenino se mueva, como es el dicho, acá en el Poli Deportivo, no afuera, sino acá en el Poli Deportivo. Sí, 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 estamos hablando del cine. De Poli Deportivo. Volví, enganché de nuevo con las chicas y empecé junto con Sonia Chántore y con Jessica Chántore, en la cual ellas tenían más apuntes de jugadoras que venían, que conocían. Y bueno, y empezamos de nuevo, como te dijo Gustavo, eran dos o tres. Me acuerdo que venían tres o cuatro, venía Sonia, la hermana, Elena era Sonia y otra chica más. Y empezamos, y fue de casa, empezamos acá en el Poli Deportivo. Y empezamos a participar, en la cual vos estás viendo, hay varios trofeos allá arriba, que son ganados por estas chicas. Después tuvimos la oportunidad de jugar partidos amistosos, campeonatos acá en el Poli, y así se fue creciendo el fútbol femenino. De esa forma yo lo estoy viendo hoy al fútbol femenino, local, del Poli Deportivo. Después, de decirte de la otra forma, es cuando yo me sentí a hablar un día con Gustavo, del tema del fútbol femenino, que tendríamos que jugar un poquito más, y darle otra cabida, acá en el Poli Deportivo, en la cual se le puso la idea, cuando hicimos el campeonato veterano, que no sé si vos lo recordás, los memes, era un partido amistoso, que hicimos, metimos el tema estilo, como el campeonato veterano era el campeonato de chicas, por punto. Y bueno, también volvieron a jugar las chicas mías, en cual, ya ahí ya teníamos, el fútbol mayor y el fútbol juvenil, en la cual, también tengo una grata, es una noticia muy linda, cuando yo empecé a trabajar con el fútbol juvenil, me llevaron una participación, me llegó una invitación de Gisela, que es de devoto, una profesora, habían hecho un encuentro juvenil, que se llamaba el Mundialito de Clubes, en la cual participó San Lorenzo, Racing, Argentino Firma, Colón, Roser Central, Rafaela, Esportivo Beagrano, todos eran clubes. Pero, ¿cuál era la diferencia nuestra? Que nosotros no éramos clubes, éramos municipios. A través del contacto que yo tuve con ella, que yo tengo una amistad con ella, ella dice, no, yo quiero que tus chicas participen también, que vengan las nenas tuyas, porque yo sé que estás trabajando en fútbol juvenil, y son puertas que se pueden llegar a abrir para alguna de las nenas. Y yo le digo, le comenté a Gustavo, y Gustavo, ¿qué le hizo? Eso teníamos una semana. A la semana, teníamos una semana para pensarlo, y hacerlo, si yo no. Sí, lo hicimos. Así que, caramba, caramba. Me dice, bueno, hay que buscar a Traffic. Buscamos todo lo que hacía falta, y armamos el equipo, y armamos el equipo él, y ahí fue, y allá vamos. Y allá vamos. No, no, las oportunidades, no hay que dejarlas pasar muchas veces, y él, yo sabía que iba a ser un buen papel, más allá de los resultados, siempre hablamos, pero a nosotros no nos importan mucho los resultados, la verdad, él no trabaja para el resultado numérico, si no trabaja para el resultado de los plazos, el trabajo, y la educación, más allá de lo que apuntamos nosotros. Y, bueno, me dice, Gustavo, él se dedicó a la parte transporte, yo me dediqué a la parte juego, como es el dicho. A los dos días, me dice, ya la camioneta, la Traffic, la Pedic, a los dos o tres días, ya llega, Eduardo ya está la Traffic, el día domingo partimos a, con todo lo que hacía falta. Con todo lo que hacía falta, que a todos nos fuimos a Devoto. Llegamos a Devoto, y nos encontramos con muchas sorpresas, porque las chicas nuestras, son chicas muy humildes, vamos a ver, no te decís humildes en el sentido, que son pobres, ojo, no, 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 simplemente yo te digo humilde, porque no sabía con qué se iban a encontrar. aparte del roce, del roce, que va a atacar con el equipo, que, con el equipo, que ya viene, con solidar, camiseta, que reían, se entiende, el equipo de chapa, exacto, ellos se entiende, cuando ellos llegamos, llegaron y decían, mira, estas son las juveniles, muchas veces son los buenos, eso miró, claro, llegamos al momento, que llegamos, cuando llegamos ahí, se tomamos con las chicas, esas nazis, con las malas de deportivo, que estaban ahí, estaban los dos traffic, y se bajaron, era un monumento, calculado, las chicas que tenían 16 años, eran 14 a 16 años, de 14 a 16 años, permitían, una sola de 17, que podía dar con nada más, eso era la forma, de que tenían ellos, el entable, porque no había, esta chica acá, jugada, y por la zona, y bueno, lo fuimos, y claro, mirábamos la de deportivo, en una sola línea, del arco, a la última, era toda una sola línea, todas, de 16 años la mayoría, de los tantos, de la A y del B, y el nuestro, calculado, no es por temer en aceler, pero siempre yo se lo digo, la jodo, cuando me acuerdo, le digo, este córdoba, tenía 16 años, era chiquita así, era más menú, era chiquita así, le digo, tenía 16 años, era así, y la no hay, que tenía 15 en ese tiempo, era alta así, claro, y ahí, no hay cosas, y claro, ellas empezaron como a decir, mire, pero que vamos a hacer, es que sí, le digo, en la cancha se ve el juego, le digo, en la cancha se ve el juego, a los que no tengan miedo, bueno, el otro goto, se hizo dos, dos grupos, en el primer grupo, salimos, ganamos los dos partidos, ya clasificamos, y después, jugamos cinco partidos, empatamos, o empatamos uno, y lo ganamos a penales, y el otro también, se lo ven, y la final, lo ganamos a, San Lorenzo, ahí le ganamos, que estaban yo, ya las chicas, y bueno, traer, traer directamente, el trofeo, como es el dicho, de campeón, al polideportivo, para mí, fue una de las cosas, la cosa fundamental, y el empuje más, para seguir trabajando, claro, porque eso contagia, eso contagia, uno dice, uno dice, los resultados, si es cierto, no, no, escuchaste, no fue el resultado, fue el resultado, fue el resultado, se busca la experiencia, después se encontrás con el resultado, ¿es fruto del trabajo? Uno dice, es cierto, no se busca el resultado, pero muchas veces, el resultado, porque esto también, es por ahí lo injusto, que tiene el resultado, porque uno dice, no, el listo del resultado, claro, uno dice, no vamos con el resultado, pero vos por dentro decís, pero si lo tengo, es la carta, para que vengan más chicas, porque se sumen, porque es como que despierta, esto es así, no se trabaja pensando, que vamos a salir campeón, o vamos a llegar al final, pero si llegas, bienvenido sea, porque se abre puerta, para que las chicas se sumen, porque esto es un poco así, yo trabajé, yo lo de mi forma de trabajo, es diferente a las chicas, como sea, que en mi caso, vamos a decir, las chicas Nicolás Batalla, trabajan muy bien, ojo, no dejo de decir eso, simplemente que ellas trabajan, a nivel resultado, porque ya están compitiendo, a nivel, vamos a decir, que ellas tienen que, al desarrollo, al desarrollo, el crecimiento, y la conducta de las chicas, para que cuando, yo gracias a Dios, tengo chicas que están jugando, Nicolás Batalla, que han pasado por esta cancha, y bueno, no solamente Nicolás Batalla, es otra institución, grandes también, están jugando, y yo le digo, es como ahí, si, no estoy medio, bajo manos, me escucha, se me fue una chica, le digo, pero sentiste lo que hubo, yo sé, porque he ido, tenés a hacer un plantel, que va a competir, en otro aspecto, y tu tarea, la de base, y la de la tarea, y la de base de la ciencia, en esta cura, porque si no, digo, si vos no ves eso, que se va, ya no sabes, el impacto que tiene, lo que estás haciendo, así que, porque lo nuestro, si compitieramos, sería otra cosa, pero repito, nuestra idiosincras, nuestra forma, es crecer, desarrollar chicos, con valores, con conducta, como dice, y con enseñanza, por supuesto, con todo, con ese desempeño, van a andar bien. ¿Cómo es el hoy, del fútbol femenino, aquí en el poli? Acá en el poli, bueno, en el poli, el fútbol femenino, hoy estamos trabajando, a nivel de coordinación, de todo, trabaja con el fútbol infantil, que son las ananitas, de seis años, la mayoría, vamos a decir, de ocho, a doce añitos. O sea, ya tenés esa categoría, si, si, se están tratando de hablar, como dice, yo la, en esta categoría, la tengo a Mauricio Moyano, como profesor, el profesor, y también estoy, yo por detrás, diciéndole, corrigiéndole algo, para que las nenas, cuando salten a juvenil, ya vayan sabiendo, qué es lo que van a hacer, en el juvenil, no haciendo, hacer lo mismo, que hace el juvenil, sino tratar de que ellas, cuando ellas salten a juvenil, yo voy incorporando, ahora voy a incorporar, dos nenas, que ya tienen, doce añitos, no incorporarlas, sino, a fomentarla un poquito, para que ellas, a esa práctica, con la juvenil, para que vayan viendo, qué es lo que hacen a juvenil, lo mismo hago, con la juvenil, cuando tengo, cuando están las mayores, tengo la juvenil, el infantil, que la maneja Moyano, y después tengo el juvenil, y mayores, que la manejo yo, este, es bueno, está, tengo chicas, que son, están poniéndose las pilas, vamos a hacer un caso, ya de hace, para hace rato, y, saben, como les decía Gustavo, son mamá, y son, en su trabajo, en su trabajo, pero, saben, les cuesta un poco, el doble, que al revés, sentimos, sentimos, y yo lo vi, de esta forma, que un día, yo me sentí, en la cancha, yo veía, cuando yo tengo, lo arreglo, era teniendo arreglo, de las 20 horas, cuando yo apenas, no empecé, y después, cuando apenas, no empecé, 20 horas, yo decía siempre, para arrancar 20 y 15, porque hasta que llegan, y todo, pero, que lo que hice, le dije a ella, había chicas, que me llegaron después, a las 8 y media, 8 y 35, perdón, 20 y 35, 20 y 30, y, yo digo, no, ellas pierden los fundamentos, que el calentamiento, la parte física, de la entrada, porque no pueden venir, dar una vuelta en la cancha, y entrar a jugar, yo, trato, lo que yo les enseño, trato que, que el día de mañana, si ellas tienen la oportunidad, de irse, a cualquiera de los clubes, ojalá se pueden ir, que se yo, a Buenos Aires, con un brazo de Dios, tenemos contacto, pero dice a Buenos Aires, aprobar, que no tengan que aprender allá, lo que tienen que hacer, yo quiero, que, allá se intensifica más, todo lo que tiene que ver, con entrar en calor, entrar en calor, todas esas cosas, que ellos, si, lo que están en la postre, sabemos, esa es otra, otra etapa de la charla, de los contactos en Buenos Aires, claro, eso es todo lo que, yo, lo que yo trato de hacerle a ellas, y bueno, acá tenemos, vamos a decir, las nenas tienen, Marti Jueves también, la juvenil y mayor, también Marti Jueves, ellas saben bien, cómo tienen que trabajar, tanto de las chiquititas, hasta las más grandes, gracias a Dios, hay algo que yo, que también lo voy a recalcar, para que la gente, que vaya bien esta nota, que vea las heridas, que lo toman más esto, en el plantel de infantes, que yo tengo mi nena, mi hija, pero ella sabe bien, que cuando ella entra, el polideportivo, entra el portón del frente, yo ya dejo de ser su papá, y soy su, vamos a decir, no soy su profesor, porque es Moyano, pero yo soy un profesor más, acá dentro del polideportivo, por supuesto, con eso no quiero decir, que ella no deja, deja de ser mi hija, no, 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 yo le hago tener, le hago tener un barrio, tiene que ver con el hecho de juego, el hecho de juego, en cualquier razo, que no tiene privilegio, no tiene privilegio, es una jugadora más, es una jugadora más, ella está dentro de la cancha, ella, como me dice profe, a lo mejor tu hija, la hija de él, ella también me hace profe, exacto, ¿me entiendes? porque yo lo que yo le enseño, es que ella no me diga papi, en el momento ese, porque, porque las otras nenas, son chiquitas también como ella, y pueden tomar, a ella le dice papi, porque es el padre, no, sí, 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 te entiendo perfectamente, porque, yo, yo tengo a mi hijo, que juega en primero de voley, y la vez que me ha tocado hacer una nota, es algo curioso, que después lo hemos reído con él, porque, cuando va a hacer la nota, le dice, bueno, Fernando, acá estamos, le vamos a tener un partido, y después lo reímos, claro, pero está bien, está bueno, marca, marca lo que, marca lo que, más que todo en este caso, el nivel sin disciplina, exactamente, el nivel sin disciplina, eso es lo fundamental, y bueno, como te iba contando, reacen el tema de las jugadoras, cuando todo lo tocó jugar, llegamos de allá, llegamos de Rodin, va de, a Rodin, a Rodin, a Rodin, llegamos acá, el día lunes, me acuerdo, no, el martes, el día martes, cae una nena con un diario, una hoja de diario, a la práctica, el día martes, había hecho el informe de prensa, nosotros, habían hecho el informe de prensa, y después, aparte, teníamos el informe de prensa nuestro, que es de Rodin, y, aparte de eso, trae el otro diario, dice, no traje esto, traje, porque acá traigo lo otro, una hoja grande, que era la voz de San Julio, un apóstito grande, como el teléfono, así, cuadradito, el polideportivo de Rodin, campeón en, mundialito de interclubes, el devoto, te digo, es como vos, de decir, emocional, es decir, sí, 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 ¿entendés que decir que, que el trabajo de uno, está sirviendo? Y además, además sirve, a ver, sirve de todos los puntos de vista, los que por ahí, hemos practicado deporte, Gustavo, en el tema de, de rugby, el, digo, a ver, ¿qué es lo que muestra? que, realmente es eso que vos dijiste, hace un rato, los partidos hay que jugarlo, y los equipos, hay una frase que me gusta decir a mí, se ven en la cancha, yo quiero decirlo así, porque, no quiero decir otra frase, ¿no? porque más tratándose de chicas, pero, ¿qué es eso? o sea, es que entrar en la cancha, y ahí vamos a ver, si no, no hay que tenerle miedo incluido, claro, si ve, ¿qué pasa? Las chicas ven, a equipos que vienen de Buenos Aires, que vienen, que son chicas que trabajan, se las trabajan, en eso, con el gimnasio, las potencias, las alturas, y vos decís, apá, no, pero, vamos a ver, vamos a ver dentro del campo de juego, las habilidades, qué es lo que pasa, bueno, en eso queda demostrado, que la chica, así que puede haber hecho una película, tranquilamente, con eso, con eso, de, porque, se demuestra eso, se demuestra que, este, todos pueden lograr, todo en la medida, que tengan la responsabilidad, y que trabajen, y que les guste, ¿no? así que, por eso, lo de las chicas, contanle el contacto en Buenos Aires, bueno, el contacto de Buenos Aires, yo hace ya, va a ser dos años, que tengo con la gente, de AFA, en Buenos Aires, que es Lucila, que bueno, ya te lo había comentado, Lucila Sandoval, una de las pioneras, de las pioneras, de Argentina, ahora, actualmente, está en Francia, con la selección, y bueno, yo, te digo, estaba un poquito, casi, como bajoneado, como es el dicho, y, hace ya, todo, hace dos años, se me da por entrar, en el Facebook, y justo pone, encuentro una página, que dice, fomentemos el fútbol femenino, contáctese con Lucila Sandoval, yo digo, por la duda, papá, me puse, y era como las dos de la mañana, papá, digo, nunca más, me la conté, está explicando, me la conté, está explicando, al otro día, a la mañana, como a las 10 de la mañana, me contestan el mensaje, cuál es tu participación, en el fútbol femenino, qué es lo que haces, cómo haces, qué es lo que estás haciendo, y le comento, y al través de comentarlo, le paso, hago una foto, para que ella también vea, de lo que yo estoy haciendo, y le dije, como diciéndole, métase, póngase, en contacto con mi Facebook, y usted va a ver todo, porque yo, gracias a Dios, mi Facebook, no es, no es oculto, yo hago ver todo, el Facebook, está bien, sí, sí, porque es una, para mí, como un espejo, como, es un modo de reflejar, lo que uno hace, hay otro que lo utiliza al mal, pero uno lo utiliza bien, para eso, yo lo utilizo de esa forma, y bueno, ella vio, y ahí no mal toque, empezó con las imitaciones, que esto, que Eduardo Botánica, hacer esto, me mandaba, que me mandaba, bueno, infinidad de cosas, que me han mandado, y lo más bien, lo que le mando, son los saludos, los padres, del seleccionado, del seleccionado, de los femeninos, que actualmente, están en Francia, y bueno, eso también, le da un maliciente, saludos a las muchas chicas, tenemos varios videos, que bueno, no sé si tuviste oportunidad, pero bueno, bueno, eso son fundamentales, son fundamentales, cosas, son fundamentales, son fundamentales, muy bien, fundamentan, fundamentan, en todo el trabajo, que se hace, que no lo logré yo solo, ojo, no lo logré yo solo, lo logré con las chicas, pero a través de eso, con el respaldo también, del polideportivo, y el respaldo de Gustavo, porque vos, yo soy de esas personas, que yo no digo, que yo lo gané solo, no soy yo, 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 no, yo puse la cara, como él dijo, poné la cara, pero, todo lo otro, lo logran las chicas, y también lo logran, lo logras, tener el apoyo de acá, y también, como te dijo Gustavo, si el respaldo no viene de allá arriba, tampoco, no logras, para lograrlo, tenés que lograrlo, tenés que salir afuera, otra de las cosas importantes, de ese contacto, perdón, el invitado, que nos hicieron, en la legislatura de Buenos Aires, personalizada, para el polideportivo, a presenciar, un reconocimiento, que le hacía, una plaqueta, que le entregaban, a la, vamos a decir, a la pionera, a la pionera, y, y una plaqueta, que le entregaban, a las chicas, de la selección argentina, por, clasificarse, que se clasificaron, para el mundial de Francia, y bueno, es como una, vamos a decir, como una incentivación, para las chicas, para que se metan, a las chicas también, en la cual, se han metido muy bien, y bueno, en ese momento, Lucía dice, yo quiero que ven, quiero que ven, y bueno, Gustavo, si no pude, porque tenía, otros compromisos, quizás, ya de antes, que venía, no podía, y bueno, yo viajé, viajé yo, en la cual, te digo, estar en, yo a veces, me asusto, cuando estoy, en el teatrillo, y llegar allá, te dicen, y entrar, yo, yo conozco, unos aires, conozco, lo que es la legislatura, pero por fuera, nunca entré adentro, gracias, al licenciado de la falla, y conocí toda esa historia, pero, nunca había entrado adentro, y nosotros acá, nos ponemos contentos, cuando alcanza, tenemos la cerámica esta, y allá hasta, caminaba sobre mármol, y yo digo, cuando llegué, entré allí, me llegué a la invitación, me estaban esperando las chicas, me llevaron, a un predio de Ezeiza, me llevaron, a un montón de lugares, y bueno, después llegó el momento, que teníamos que ir al gelato, y bueno, llegamos allá, cuando entramos a subir escaleras, para llegar a donde había sido el G20, en el Salón San Martín, yo llego ahí, me ponen a mí, yo digo, yo me quedo acá el último, les digo a las chicas, no, vos venís con nosotros, eran 26 chicas de las pioneras, no, vos venís con nosotros, va a ver la foto, donde se está yo, en medio de todas las mujeres, pero son jugadores de la selección, del 71, y algunas pioneras, que no llegaron a jugar a la selección, pero que están jugando en Córdoba, están trabajando, están trabajando, en el equipo grande de Buenos Aires, y claro, yo estaba ahí, entre medio, cuando entregan todo, lo que llamas, y estaban entregando todo, sentir que, yo estaba entre medio, me acuerdo siempre, de Tona y de Nilda, y estaba, que decirte, más o menos, a unos 12 metros, 15 metros, de donde estaba, vamos a decir, la persona que habla, la locutora, y sentir que dicen, bueno, necesitamos la presencia, del señor, Eduardo Bogodoy, a Rosito Córdoba, ¿qué pasó? yo digo, porque yo le había visto, que estaba al frente, estaba, la, diputada Conde, y, Lucila, que, representaba a AFA, y yo digo, pero para qué, y, me la miro a Tona, y me hace Tona, ah vos te están llamando, yo me pego en coazo, anda, ah vos te están llamando, bueno, me tocó, voy, yo me tiro, para el pasillo en medio, en la cual, en la parte de la otra, externa de la otra silla, se encontraban, varias personas, que el, director del gremio, de futbolistas de Buenos Aires, estaba el Chiquitapia, estaba, este otro, bueno, había varios, que son de fútbol, en Nueva York, hasta, Matildo Figuillor, también estaba en una, de los predios, y bueno, yo entre, cuando entré, caminé ese pasillo, se me hizo externo, porque hace cuenta, que estaba en medio de las nubes, y no veía nada, porque, yo me emocionó acá, calculaba allá, caminaba, parecía que caminaba, una cosa de gomas, no llegaba a la punta, llego allá, y bueno, me saluda Lucila, con la otra chica, como, por más que la habíamos salgado, pero tenemos que salir, se saluda de nuevo, y me dice, bueno Eduardo, te va a tocar algo, muy especial, dice, para vos, por tu esfuerzo, para que vos, entregues vos, y yo digo, puede ser, que me entregue, yo veía esa plaqueta, pero nunca me imaginé, que podía ser la plaqueta, y yo le digo, bueno, sí, le digo, pero, no sé, le digo, yo no, no tengo nada que ver, con esto de acá, y ustedes, ¿cómo que no? lo que vos estás haciendo allá, y lo que el poli deportivo, está haciendo allá en Córdoba, a nosotros los ayuda un montón, y como sé, de todos los que hemos invitado, de la provincia, que hemos estado invitando, para que, en este acto, sos el único que ha venido, y sabe, y después te voy a contar los otros valores, que vos tenés, porque vos tenés, bueno, y bueno, me quedé, ahí con ellos, y en una de esas llaman, a la, referente, que es de, de la parte técnica, de las chicas, de la selección, y, me da la placa, y también se agarra la placa, y te anuncié, y entregué la de dos, y entregarle eso a una, que, que hoy, parte técnica, está en Francia, para mí fue lo, vamos así, por eso mañana, le vamos a dar permiso, a las 4 de la tarde, que viene el party, si está, a ver el party, si está, no, cuando viene por Argentina, a las 4 de la tarde, para que viene a las 4 de la tarde, a mí, fue fundamental, fue fundamental, cuando vengo, le conto a yo, Gustavo, en la cual, las chicas, no querían que yo me viniera, con las manos vacías, me dieron ese, un cuadro, de marca, así que, dice, esto, dice, es para vos, para que vos lo lleves, que lo tengas vos, y que te lo recordes, siempre a nosotros, pero siempre nos vamos a estar, invitando a usted, para que ustedes vengan, otra vez pasa, volvieron a invitar, no pudimos, pero bueno, todo eso, es lo que uno va, lo que va sembrando, va cosechando también, de a poquito, y, este, y ella me dijeron, bueno, Eduardo, nosotros mismos mandando cosas, para que vos las vagas haciendo, para que las chicas, vayan sintiéndose, que de a poquito, me llegan, bueno, vengo acá, desconocente, me siento con Gustavo, hablamos un día, con un par, mira Gustavo, estas son las cosas, que te pagan, al toque, nomás, un ok, y, y empezamos, eso es la parte de Buenos Aires, y esto es la parte nuestra, él tiene los contactos también, yo le paso a mi contacto, pasa, me mandan, yo charlo con, con la presidenta, del fútbol femenino, allá de Pionera, que Lucila, o con cualquiera, las integrantes del fútbol, ellas, charlan como estoy charlando con vos, si, hemos tenido algunas charlas también, en privado, que bueno, él me ha pasado la comunicación, y, no han hecho notas, el radio de Buenos Aires, el radio de Buenos Aires, ah, bien, no, si, ellas tienen, tienen también un radio, creo que, tienen, pero ahora en este momento, ella, como se fueron ahora, la, vamos a decir, la parte deportiva, viajó casi toda allá, a Francia, que son las que, que están, el Santino, que la chica Santino, también la otra, Mónica, que es la que cubre en el fútbol femenino, y bueno, todos esos son los valores, yo digo, los valores que las chicas me están enseñando, no que los valores, que Godoy le está enseñando, y Eduardo, como a veces, alguna de las mayores, me sabe de ese, con respeto, ojo, no me dicen, che Eduardo, vení, no, no, Eduardo, ¿qué le parece? Me entiende siempre con el respeto, después terminamos la práctica, salimos afuera, sentamos ahí afuera, sí, pero mire Eduardo, pero es otra forma, siempre con respeto, ojo, siempre con respeto, y nosotros, esas son las cosas, que a mí me están enseñando también ellas, y, si no hubiera sido por ellas, no hubiera llegado a conocer, la mitad de lo que yo estoy conociendo, no, porque es así, indudablemente, que podrían estar horas, y horas, hay muchas gananeras, hay gananeras, se están cuidando un montón, pues se está poniendo bien, melancólico, pero no, escuchas eso, por medio, y bueno, todo hace a lo que te decían, al trabajo que uno hace, que vos, en ningún lado escucha, te resulta muy poquito, siempre trabajo, trabajo, contacto, ¿no se han quedado, no se han quedado con el trabajo que se hace acá, porque están expandiendo, o sea, no, bueno, no lo voy a decir, muy humilde, no lo voy a decir, anoche, me invitaron la semana pasada, me invitaron la semana pasada, a dar una charla, no, más que charla, fue una conversación, digamos, con gente, acá, el Capi y el Carmen, porque también tienen intenciones de fomentar el fútbol femenino, y por ahí no encontraban, cuál era la forma, y bueno, anoche se han ido a darle una charla, explicarle, más que todo, cuál es el camino, cómo deben hacer, qué es lo que necesitan, para trabajar, algunas ideas básicas sobre el fútbol, creo que, todavía no nos mencionaron todas las charlas sobre eso, pero creo que ha sido importante, para él, por supuesto, pero también para la gente que lo recibió, que no ha sido poco, por la zona que, eran bastante, y bueno, y eso es lo que te hablamos al principio, de que nosotros por ahí, no nos quedamos solamente con armar acá, sino que, que las chicas del día y mañana puedan formar algo, acá no más cerca, esta Capi y el Carmen, y poder llevarla, jugar, armarla un poco más, más equipo, difundirlo un poco más, y bueno, que participen más, ¿con qué te encontraste en Capi y el Carmen? Bueno, yo allá en Capi y el Carmen, estuve en el invitado, como te dice Gustavo, a través de una de las chicas, ellos tenían un equipo, en Capi y el Carmen, en la cual se desarma todo, y una de las cosas que nosotros me inculca a Lucila, es que trate de que todos los pueblos tengan un equipo de fútbol, que se sientan las chicas ganadoras y perdedoras, pero que son chicas del pueblo, es lindo decir, yo voy a representar a Capi y el Carmen, yo soy jugador de Capi y el Carmen, voy a jugar un campeonato, que se yo, al polideportivo, salí campeón, en el polideportivo, una sola chica de Capi y el Carmen, es lindo que le digan, que le digan, el equipo de Capi y el Carmen ganó el campeonato, pero está aquel que conoce todo lo que son las chicas en la zona, y va a decir, sí, pero Capi y el Carmen, o una sola que jugó de Capi y el Carmen, las otras son todas chicas de afuera, eso es lo positivo que nosotros queremos saber, lo que yo quiero es que cada pueblo tenga su guía, tenga su guía, su chica, su canterita propia, que los resultados, yo se lo comenté a ella, los resultados van y vienen, quiero que, yo lo que noto es la diferencia del fútbol femenino al fútbol masculino, que, es como yo te iba diciendo, es que, nosotros, la idea es que, más allá de esta charla que yo tuve con las chicas de Capilla, también se me han ofrecido otras charlas más, con gente que está metida casi en el fútbol, que les gustó, con gente de Zazacanta, que ya estuve ahí como técnico, y bueno, ya las chicas se han vuelto a desparramas, pero quieren que vuelva de nuevo, es que, lo ideal, lo que me dice Lucila cada vez que me ve, me dice que tratemos de empujar, que cada pueblito tenga su equipo, que pierdan las chicas del pueblo, que vayan a participar en un encuentro, y participan las chicas del pueblo, ¿por qué razón es? porque, porque después así, como las chicas mayores, ya llega el momento que decimos, dejamos de jugar, pero ellas fomentaron el fútbol del pueblito, con las nenas que van a ir arrimándose, ellas al ver las mayores, que están practicando en una cancha, que lo toman como el caso nuestro, en el poli, que ya ven, que están, ya mami, me voy a ver las chicas, como están practicando allá. No puedes sacar recursos, como chicas, que pueden entrenar, también, que pueden hacer cargo, de todo el pueblo, no tienes que estar buscando gente, no es por no buscar, sino por no conseguir, por no conseguir, compromiso de darle continuidad, eso, hablamos de eso, estando en el mismo pueblo, se le da continuidad, aparte que es lindo, que también ellas tengan, su parte física, que estén en condiciones, que ellas tienen que representar al pueblo, pero con todos los elementos, que ellas tienen que hacer, antes de empezar a representarlo al pueblo, hacer el trabajo táctico, práctico, físico, que es fundamental, más allá que ellas no sepan, así que si, patean justo, agarran la pelota, y patean al largo de ellas, no importa, pero ellas la intención, la tuvieron de trabajar, y que empiecen a trabajar, mirando un futuro, no mirando, porque fui a participar, y nada más. Ella que, la idea, yo le comenté, pero te quedaron chochas, chicas, también yo llevé videos, de la gente de Buenos Aires, videos que, ellas también vieron, lo que es la práctica sencilla, que ellas a veces dicen, no, yo no voy a la práctica, porque hacemos físico, y vamos a tener que hacer cosas, y dice, y de esto se trata la práctica, con esto que se está moviendo, y de eso se trata, y de eso se trata, y de eso es la forma, de aprender a trabajar, les digo, ustedes tienen que, mirar, ese video, mire el video, ve que es muy sencillo, nosotros pensamos que era más, no, no, no hay nada imposible, cuando uno no lo hace, y quedaron muy conformes, y bueno, y más, bueno, Gustavo sabe, que ahora el día, el miércoles que viene, nosotros tenemos un encuentro acá, que va a venir, todas chicas que no están jugando, no es un caso, que son las que tienen que fomentar, van a participar, el equipo del tío, la Francia, Capilla y Carmen, posiblemente me quedaron de contestar hoy, o mañana las chicas de Zazacanta, que son chicas que no están participando, pero lo volvemos a reorganizar, que no se sientan, que no se sientan, como han dicho, y el miércoles sería, eso sería, estamos programándolo para el miércoles, el tiempo que lo acompaña también, eso está por eso, porque en el tiempo viene, pero bueno, es muy probable que sí, es el problema de los caminos, esa es la forma, de la que yo lo estoy viendo hoy, que vos me has preguntado, como lo ve ahí el fútbol, vamos a decir, zona nuestro, de esa forma lo veo, lo veo en crecimiento, lo veo interesado a muchas de las chicas, y bueno, yo, vamos a decir, como decirte, quisiera tener, en la zona, no es por decir, quisiera tener, de los 15 equipos que hay, que podemos armar acá en la zona, visitándolo, quisiera tener 10, Caro Navarro, ahí, se lo vive con una pasión, se lo vive con pasión, ¿por qué te digo, se pueden nombrar varias chicas, se pueden nombrar varias chicas, porque hay, nombrar a la chica, Chandore, nombrar a la chica, Gaitán, nombrar a la chica, Torre, que, ella no está jugando, pero, que puede llegar y a tocar, lo de la serie negra, ¿por qué no venía acompañándolo, a decir lo que, cómo jugabas vos, y qué cosas, fue de casa, nombrar a todas esas chicas, que fueron pies fundamentales acá, que, traduciendo a dos, fueron pioneras, pioneras, no olvidemos que antes, antes teníamos a la chica, Domínguez, teníamos también a la chica, la chica que yo la conocí, que a través también de ella, que le decíamos, le decíamos la pajarito, pero, a Egorria, Egorria puede ser, pero esa señora, que hoy es mamá, y que tiene nenes, que tiene uno de los nietos, que está jugando acá, una nieta, está jugando en el pueblo infantil, así que ya, ya viene de sangre, empujándose, sí, sí, aparte, muchas días viviendo época dura, donde no se entendía, y no se entendía, esa señora, no tenía que, oye, 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 veamos, AFA, recién en estos años, está oficializando el pueblo femenino, o sea, digo, por ahí también, todo viene a la chica, sí, 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 si, se hagan nada, no sé, ya nos han ido comentando, nos han ido comentando cuál ha sido el proceso, para poder llegar a esto, digamos, yo he visto tener la posibilidad de ver, muy buena jugadora, un día a la hora, bueno, yo te digo, no, no, sí, sí, pero a nivel nacional, cuando hablamos del equipo de Robi, acuerdo venir una chica de mortero, venía una zurda que venía de mortero, y yo la sabía ver jugar, y digo, no, es un bar, no, yo decía, entre mí, una calidad, bueno, hay chicas, acá en el polio hemos tenido chicas, yo creo que actualmente no están, pero, están ahora jugando, ni cosas, pero tienen una calidad, no, sí, porque ella, para lo que el hombre debería ser natural, para ella, se vuelve algo natural, y se vuelve de saber, de conocer, de aprender, es como cuando nos reíamos de los japoneses, y los coreanos, que eran cual, ¿qué eran cual fútiles? y no, 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 y hoy en día, hay que jugar con el colegio, ahí vos estás justo, estás nombrando el nivel japonés, el nivel japonés, el nivel japonés, el nivel japonés del fútbol femenino, se decretó en el 61, sí, ellos trabajaron, empezaron a trabajar, antes con el fútbol femenino, con el fútbol, de mujeres, que con el fútbol de varones, porque vos viste, que ahora se está desarrollando, a nivel fútbol varón, masculino, sí, sí, bueno, ahí en la zona, yo tengo amigos, que han sido entrenadores, han estado en China, en la parte de China, donde las escuelas, se lo toma como una, claro, como si fuera una, las chicas, claro, es una obligación, y es, y llevan de acá a Argentina, y bueno, eso, por eso, cuando, yo que, lo he jugado al fútbol masculino, y estoy viendo mucho, ya hace años, que veo el fútbol femenino, el partido que le hizo la selección argentina, a nivel, a la selección de Japón, a mí me, me gustó, porque, ellas jugaron, para ellas, ellas no jugaron para Japón, porque si nosotros, la selección no la triba, jugaron para Japón, te digo, garantizo que veníamos día cero, pero ellas fueron a frenar, el juego, el juego, sí, sí, ellos pusieron ese 4-4-1, que frenaron, el medio campo, y Japón, que es lo que hacían, una base, una táctica, y un juego, como tiene Japón, no era para que, era muy raro ver, en un partido, un equipo, ver jugar en Japón, con cualquier otro equipo, es, raro que vos veas, a una jugadora japonesa, que pierde, 3-4 veces el pase, mal dado, ¿me entiendes?, y yo que me prendí, y me puse en el partido, ahí adentro, a mirarlo, veía, digo, ¿cómo puede ser, el número 8, el atacamora, que pierda, dé más la pelota, una jugadora como él, que tiene mucho que ver, con el trabajo argentino, sí, me entiendes, bueno, y esa es la presión, la forma, que, la táctica de juego, y empatarle, cero a cero, a una potencia mundial, porque, y sus campeones del mundo, yo digo, para mí, y de ahí, yo lo veo, que el nivel, también que hay muchas de las nuestras, están allá, a nivel europeo, pero, el fútbol femenino, acá, en Córdoba, y en la provincia de Córdoba, y a nivel nacional, está, siendo un furor, vamos a decirlo así, es un furor, y, te aner, ojalá, que podamos tener, mucha más gente, y que se pueda llegar, a reintegrar, y a empezar a verlo, en los pueblos, es decir, como vive Mancilla, en tránsito, que esté invitando, que las chicas, se incorporen, en tránsito, yo quisiera que, si esta nota, se vea ahí, en tránsito, bueno, Villa de Tránsito, abrió una escuelita, de fútbol, de la municipalidad, con el tema, de las niñas, también, bueno, y yo quisiera, estaba Matías Chacerada, Matías Chacerada, vinieron a que, el año pasado, nosotros invitamos, un encuentro, el hijo del popular, ¿cuál usa? el Pedro, dentro del, del fútbol, infantil, televisado, que veníamos, televisando solamente, la escuelita, los fútbol masculinos, nosotros invitamos, y lo televisamos también, junto con la niña nuestra, de dos o tres fechas, de lo que hizo, de fútbol femenino, así que, fue un curso, y este año, también, siempre abierta, la posibilidad, la inscripción, para que todas las niñas, puedan llevarse, ¿no? Totalmente, niñas, y grandes, y jóvenes, de la era cautelar, hoy las chicas, se animan más, nunca es tarde, para empezar, el año pasado, creo que fue, volante de él, de médica, una chica, que empezó, con treinta y pico de años, mamá, y dice, yo no sé jugar, a nada, a, va, él jugó a handball, sí, jugó a handball, y, y, por ahí, quería hacer la pelota de fútbol, con las manos, porque le daba, querés que te la nombre, te la voy a nombrar, porque va a ser, es un pilar, casi, no sé, fundamental, pero es un pilar, importante, en lo que él está trabajando, porque la ayuda, la apoya, y, no solo en el juego, sino, fuera de la cancha, también, está dando la mano, así que, trabaja, yo tengo, gracias a Dios, hoy, en mi plantel, de parte técnica, incorporé, esta, Sonia Chantore, que es una jugadora, que hace años, que viene trabajando, para, y hoy, la estoy, como de, diciendo, ya el día de mañana, ella deja, pero, deja de jugar, y prepara, para ser entrenador, ella va a ser, va a ser, garantizo, que si, ojalá, que la persona, que quede a, que quede a cargo, del municipio, siga apoyando esto, y, si tiene que, que Dordo hoy, diga, bueno, yo hasta acá llegué, que le den la oportunidad, porque yo sé, que ella se lo merece, y sé que, está trabajando, con muy buena disciplina, y en parte física, y ahora vamos a comprometerse, con una nota, y en parte física, está, Virginia Boca, que la famosa, Vicky, que la que te comentaba, que, salió de Humboldt, la saque de la cancha de Humboldt, le digo, no, vos tenés que jugar, y entró a jugar, en fútbol, y bueno, y hoy, cualquier situación, es cuestión de que tenga ganas, rompe ese prejuicio, que no existe, no debería existir, de la diferencia, bueno, hoy, hay mujeres con la caja, el tema de sentirse bien, estar bien, con uno mismo, y después lo demás, que piense, y lo que quiere, ¿no? exacto, lo que yo le digo, y bueno, y te decía también, Fer, de que, tenía yo una invitación, de Nisla Barrios, que es de Buenos Aires, que está con la gente independiente, ella es técnica, ahí en el imperio, de fútbol femenino, y tenía la invitación, de que, de llevar tres, a cuatro chicas, que es lo que, gracias a Dios, ese mundialito, que te quería contar, nada me ni de esa parte, me estaba volviendo, de Vanapadidon, de Vanapadidon, había, de que se coge, se lo olvidando, el GPU se va, se va ordenando, jajaja, si, pero sabes que, allá, en Devoto, yo veía, como se veía, Julián, con ese aparato, así, filmando, y yo veía, siempre, esa persona, que, que iba, donde estaban jugando, mis chicas, vamos a decir, jugando, el equipo mío, así, era una persona que era de, vamos a decir, papás de una de las chicas que eran de San Lorenzo. En vez de estar siguiendo a la hija, firmando hola para después llevar nota, no, seguía siempre la chica mía, lo veía siempre. Y después resulta que a esa persona le pasó, acá lo pasó, tiene que estar en una carpeta, casi de las 5.000 y pico fotos que él sacó, casi 3.000 y pico fotos, eran fotos, no sé cómo se llaman, esas fotos que sacan ustedes, ese aparato, de casi de las chicas mías, jugadas de las chicas mías. Sí, 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 porque se hace seguimiento. Seguimiento, Edu Gagisel, ella me dice, Edu, ahí vas a recibir una carpeta y la persona que te manda dice, te felicita por el gran trabajo que he hecho con tu chica. Y que espere que algún día vas a tener una gran novedad. Bueno, estuvimos la novedad, tuvimos la novedad de que teníamos que llevarlas a Buenos Aires a estas chicas. Pero hablé con Lúcila, me dice Lúcila, antes de eso vamos a hacer otra cosa. Vamos a esperar, le vas a hacer un trabajo a las chicas, empezá a hacerlo, vamos a decir, en junio, a finales de julio, empezá a hacerlo y la vamos a tratar de traerlas en agosto. Si a mí se me da la oportunidad de que yo te pueda mandar la gente que está hoy, actualmente, en la dirección técnica de AFA, de los seleccionados, no ojos, no de clubes, después te lo voy a hacer escuchar el coso, al audio, de los jóvenes, sino de los seleccionados argentinos, amateur, que ahí se forma una selección amateur, que después de ahí van sacando para tirarlas a, como decir, vamos a decir, de una cuarta especial a una cuarta oficial. Y esa es la forma que me dice, en vez que tengas que gastar, veníte con las chicas hasta acá, vamos a incorporar eso, vamos a ver si yo puedo, te voy a mandar a la gente, pero vos vas a tener que juntar varias chicas juveniles en la zona para hacerle nosotros una prueba. Y yo digo, que tengan la oportunidad, tres chicas mías, de viajar, es muy lindo. Pero también abrirle la puerta a una juvenile de los pueblos vecinos, que yo sé que hay juveniles. Para que tengan esa posibilidad. Para que tengan, yo prefiero que, a través de la mano, no de Don Godoy, sino de la mano del polideportivo, y de la mano de mis chicas que dejo en género de viajar allá, tengan la oportunidad, colegas de ellas, de todos los pueblos, que a lo mejor no pueden viajar a Buenos Aires. Como también a nosotros les cuesta viajar a Buenos Aires. Pero colegas que son chicas juveniles, que no tienen para poder viajar allá, que en vez de ver a las tres mías en Buenos Aires, que las estén viendo, que corrijan, que vean acá, qué sé yo, ponerle 30 chicas juveniles, para mí sería algo fundamental. Y algo que es un logro que lo hace el polideportivo. No lo hace, digo, Don Godoy. Lo hace el polideportivo. El polideportivo es el que abre las puertas a que el fútbol femenino, zonal y local tengan esa oportunidad. Porque yo sé que, yo te digo, Nicolás Batalla tiene muy buenos jugadores, más allá de todo eso. Hay jugadores que pueden llegar a ver, por más que no sean chicas que son juveniles, pero lo mejor pueden tener, qué sé yo, ahí hasta los 17 años. A lo mejor tienen 18 años. Pero me llega a pedir, Eduardo, me puedo ir a que me vean también, tener la oportunidad de que te vean. A lo mejor no vaya a la selección, a lo mejor ponele. Pero a lo mejor de esos tipos que vienen las personas que van a venir, de ese grupo técnico que somos un promedio de 7, 8 personas, que hay mujeres y varones, a lo mejor dicen, esa chica a lo mejor no va para la selección. Pero sí, ojo, podemos llegar a... Está a nivel de jugo, como está jugando, está a nivel de aprendizaje quizás, pero podemos llegar a probar la, qué sé yo, en Excursión, en Buenos Aires, en La Prida, en San Lorenzo. Y ojo, y ojo porque hasta se menciona de que las ligas se las puede llegar a obligar desde el Consejo Federal, desde APA, en eso también. Para que integren el fútbol, el fútbol. Que tengan obligatoriamente el fútbol femenino. O sea, salió un activo de eso. Sí, esa es la licenciada Conte cuando se... Bueno, ahí, bueno, se considera que es muy difícil, pero... Es todo, es como ella, yo te digo, lo que hacía la licenciada Conte, que es la que firmó el decreto de que en todo el mundo está el fútbol femenino, que es la que, casualmente, no me mandaste el otro día, pero ella peleaba para que el fútbol femenino argentino tenga su día. Y bueno, ahí se firmó también ese movimiento, que el 21 de agosto es el día del fútbol femenino. En la cual, bueno, ya que está, te lo voy a ir diciendo, porque también Gustavo ya más o menos no lo sabe, que el día 21 de agosto el polideportivo vamos a empezar a trabajar. Ahora, ya estamos casi medio tirando las líneas, queremos que el 21 de agosto el polideportivo se evite de mujeres, pero ¿por qué? Porque está la posibilidad de que vengan jugadoras mundialistas, porque ya basta, les muestra, salen algunas chicas de la selección local, vamos a decir que están jugando, que lo están jugando acá en el fútbol local, y que los visite Lucila Sandoval, con cuatro pioneras juntas. Están tirando, tirando. Estamos en eso. Todas las cámaras de los nadadores, ¿eh? No, no sé, ya te tengo que ir pensando de eso, y tenemos que, bueno, todo hecho en este proyecto de fusión y fomento que estamos tratando de hacer con el fútbol, fomento, no es eso, ya lo venimos. Yo le digo, todo lo que pasó fue algo cerca, pero bueno, no sé cómo va a ser, pero ya este año creo que sí. Pero ella ya, ella ya... Y no es económico, por el tema, sino por el tema del tiempo, las ocupaciones, y queremos que sea algo diferente. La verdad es que hay que esperar a esa fecha, y para mí, uno de los sueños que yo tendría, más allá que venga, si puede venir una chica, aunque sea de la celebración, sería lindo también, pero yo le decía yo el otro día a las chicas mías, que casualmente anoche lo dije ahí en Capil del Carmen, que yo podía tener a Negrita Barila, que es la que hizo los cuatro goles de Inglaterra, que quizá las chicas no lo saben, pero le hizo cuatro goles de Inglaterra, que ganó cuatro a uno, ahí en México, en el Mundial de México, que salen campeones, y que, como yo es, leer esa historia, cómo fue esa selección a jugar allá, que fueron por supuesto... Y fue como nos iba a Débota. Pero bueno, en esas condiciones, digamos, en esas condiciones de humildad, de equipo, de humildad de equipo. Me da no sé qué decir que la gente de México le tuvo que decir, a lo mejor a ellas, llevaron todos los puestos, pero como ellas tenían, el pantanacito corto, las medias, y la camiseta, y a lo que yo leo a la historia, que lo que me han contado las chicas, llegamos así, así, lo sentamos, vino la gente de México, de la Embajada de México, no de la Embajada Argentina, de la Embajada de México, y nos dijo, ¿qué es lo que le hace falta a chicas? Le trajeron todo lo que es completo la vestimenta. Era del color de México la vestimenta que tenían, vamos a decir, el busito, y el pantano largo, que era el jogging en ese tiempo, eran de los colores de México. Sí, por ahí hay fotos. Sí, sí, las participaciones de los seleccionados en México han traído otras particularidades. ¿Ustedes sabían que la camiseta que usa la selección argentina cuando sale campeón del mundial 86, no era la camiseta oficial? Ah, no, o sea, Maradona nos recorrió que hacían por unas tiendas, Maradona ve una camiseta y dice, esa camiseta tenemos que usar, y bueno, no tenía esposo, no tenía nada, y las cocineras, las cocineras, le hicieron los bordados, le hicieron todo para ese partido final, ¿no? Digo, por ahí, yo cuando lo escuché, dije, pero no era porque Afa no lo voy a hablar, por ahí tiene unas cuestiones muy particulares, muy particulares, y bueno, ella, viste, me decía, después Nilda también me decía lo mismo, este, para mí sería, verla a esa mujer de 71 años, y yo te garantizo, te garantizo, te lo garantizo, no es porque quiera dejarla, tirarla abajo, porque vamos a decir, yo creo que yo he visto jugadores, jugadoras buenas, muy buenas jugadoras, pero como Caro Navarro y Gisele Chantoli de dominar la pelota, como una de las chicas de Aitan, vegetiana, dominar la pelota, este, no le atan los botines, entre las tres, no le atan los botines a Verita, no, no, porque verla a 71 años, te lo voy a mandar al video, a veces juega así, en el 1.5, en el Foxal, pero yo le he visto dominar la pelota en la cancha, que en el video, dominar la pelota, el jueguito, digo, yo como puede ser, 71 años, y después que termina que va a tirar la pelota al pie, eso que va a hacer, se acomoda el, el pelo, lo que es, la forma de ser, y de que una, la nena mía, cuando la vea el video, dice, papá, seré como eres cuando se ve a mí, y le digo, si vos haces lo mismo que hace ella, quizás sí, pero si vos, cuando ya tengas la edad, de que así, que empieces a salir, bailar, no te lo voy a prohibir, pero vos tenés que medirlo, no te lo voy a medir yo, si vos querés ser deportista, no te lo mido yo, vos misma tenés que aprender a medirte, qué es lo que tenés que hacer para ser deportista, tenés que aprender a cuidarte, si vos tenés un sueño de algún día, de vestir, como vos decís, de ser la número 5, como el Vanessa, porque Vanessa, porque Vanessa es la que le manda, que tiene contacto con ella, por Facebook y todo, y se hablan y todo, le digo, vos querés llegar a ser como Vanessa, vestir la camiseta de Vanessa, bueno, pero vos tenés que poner la misma disciplina que ponés, que es la que te sabe decir, es el fundamento, de lo que yo veo, el fútbol femenino, bien, yo le voy a avisar a la gente que esto va a ser como una serie de Netflix, capítulo 1, capítulo 2, ya una cámara ya se llenó y pusimos otra, y este lo voy a anotar muy distendido, la verdad que está muy lindo, bueno, Gustavo, vuelvo a agradecerle, porque a mí me gustan estas charlas, me gustan las que 3, 4 minutos queremos, está tan, tranquilo, van aflorando cosas y la gente después se siente y lo ve tranquilo y lo puede compartir esta noche, que de eso se trata, así que, vuelvo a reiterar, el agradecimiento enorme por habernos recibido, habernos atendido, sabemos que hay muchas funciones en la mañana, principalmente, a las cuales ustedes tienen que estar y nos han regalado este tiempo, así que para nosotros, es parte también, no solamente que que lo han recibido, sino que el desayuno, el juguito, o sea, los colegas van a empezar a pedir esto, pero, este, el enorme agradecimiento, bueno, Fernando, muchísimas gracias, por supuesto, siempre, te lo agradezco de esta manera y esto también es parte del trabajo que le hace, de difundirlo, tratar de llegar y bueno, que, te digo que nos tiene locos con el fudor, con los mensajes, lo pasa todo, si, está bien, le gusta mucho, le agarrar, que yo también lo apoyo por eso, porque también, más allá de que uno está convencido de la idea, del proyecto, también acompañarlo, es importante, porque, también hace que él pueda trabajar tranquilo, se desarrolle, y pueda hacer lo que hizo ayer, me dice, puedo ir así, pero que, y voy yo, nada más que tampoco pude, por otra, tuve que estar en Córdoba, pero también estaba, que estar en Córdoba, no pude acompañarlo, pero bueno, quedamos comprometidos ya, para la próxima, si, si tratar de ir, y como te digo, acompañarlo, y generar, y más fútbol femenino, por todos lados, más actividad, más deporte, tratar de, que esto es inclusivo, 100%, que venga, el que tiene condiciones, el que no las tiene, el que tiene ganas, eso no importa, que tenga ganas, que tenga compromiso, de llevar adelante, y bueno, ahí vamos a estar siempre, así que bueno, agradecido nuevamente, de que nos dé la oportunidad, de expresar todo esto que sentimos, y que, y como, de qué punto de vista, o como lo vemos al deporte, y sobre todo al fútbol femenino. Bien, en este caso, hemos hablado del fútbol femenino, pero hay un montón de deportes acá. Hay otras actividades también, que con pequeñas historias, como el que cuenta, el que contó, también tiene su, con su correlato, tenemos también. Hoy, porque tocamos justo el tema del fútbol femenino, algo que veníamos, hablando con él. Bueno, Eduardo, ¿qué te puedo decir yo? Agradecerte enormemente, creo que, y yo lo he expresado alguna vez, yo se lo dije a él, una especie de confidencia, creo que los medios, nosotros debemos valorar lo que ustedes hacen. a mí por ahí no me sabe gustar, cuando dicen, sí, pero sí, de acá, de Arroyito, lo vemos todos, no, sí, de acá de Arroyito, justamente. Y hace cosas, y hay que destacarlas, y hay que, nosotros como medios, tenemos que publicarlas, en mi caso, graficarlas en internet. felicitarte por todo esto, la verdad que, y seguir adelante, todas las actividades deportivas, y principalmente por el fútbol femenino, las felicitaciones, y nosotros, bueno, como medios, estamos a la entera disposición, de todo lo que viene, de ahora el mar, porque no es que acá en una nota termine, y no, no lo vemos más, sino que sabemos bien, que el medio, siempre está. Nosotros tampoco, es un trabajo de hormiga, prácticamente, trabajamos, construir todos los días, un poquito, todo lo de en un poquito, siempre con persuasión, por ahí nosotros. quisimos hacer una entrevista, hoy así, porque consideramos que lo merece, más allá, por todo lo que vive la mujer, por el mundial, y porque el fútbol femenino, va teniendo un espacio, va teniendo un lugar, así que, felicitarte por todo eso. Bueno, yo de Maya, te digo gracias, fel, porque yo sé que, estamos siempre en contacto, a nivel, a nivel del facebook, porque, mandamos todo eso. Y aviso que tengo whatsapp, y usted tiene, tiene, no, pero, es el facebook, es el facebook, es el facebook, es el facebook, son un montón de mensajes, de whatsapp, hay veces, que dicen, mirame esto, y todo el mundo, me lo digo, agendalo, le digo, si, a veces, no, no, si, si, yo lo llevo, de ahí, y te me va para, lo llevo, que decirte, que lo que, como te decía, Gustavo, ya ves, vos sabes bien, como es mi perfil, que ya hace años, que a otro nivel, los conocemos, pero, yo siempre, que se yo, hoy, quizás, cuando vean tu nota, van a saberte, de todo lo que yo, te estuve contando, que vos ya lo conoces, por otras cosas, van a enterarse, del que yo estoy haciendo, aparte, la gente, del fútbol femenino, pero, que se yo, yo lo veo, de esa forma, yo, sigo apoyando, el fútbol femenino, local, regional, y, a nivel local, en que sentido, que quiero que todos los pueblos, tengan sus equipitos, como te decía, recién, y, a nivel regional, seguir apoyando, estos campeonatos, de la liga independiente, como está haciendo, eh, Nicolás Batalla, que, y, y, te digo más, este, esta chica, eh, Gaitán, seguía apoyando, también ese fruto, que ella, también es la chica, que tiene, está trabajando, con el fútbol infantil, de, de, Nicolás Batalla, de Nicolás Batalla, también tiene, en la cual, ella, también, ella ya, Nicolás Batalla, de acá, te digo, de acá, cuatro años, tres, cuatro años, si también, esta chica sigue, ahí, ese semillero, va a ser, primera, vamos a decir un caso, de Nicolás Batalla, yo te lo garantizo, porque está trabajando, muy bien, y, bueno, lo que se trabaja, acá en el polideportivo, también tenemos el semillero, que va a llegar a ser, después el fútbol juvenil, y el fútbol mayor, eh, todo eso, todo eso, es lo que, lo que Godoy hoy, está haciendo, vamos a decir un caso, inculcándole, cuando vino Betiana, acá a jugar el partido amistoso, le decís, ahí Betiana, así que, va de diez, que siguen cosas, te digo, son futuros, para estas niñas, vos, aparte que ellas juegan al fútbol, también, las chicas la ven como una ídola de ellas, ¿entendés? Lo mismo que las chiquitas, ya andores, la vieron a la madre, la ven como una ídola, también, así, es una cosa, es inculcar eso, y ojalá que Tránsito, se motive con, con una, porque yo te puedo decir, una de las jugadoras, fundamentales, porque jugar en Córdoba, no es fácil, como Vivi Mancilla, apoya, que la señora intendente de Tránsito, apoye también a Vivi Mancilla, a que, a que ella, le dé el lugar, si entonces, para el fútbol femenino, porque también es lindo, que el fútbol femenino, se haga, con una persona, que realmente lo vivió, y que sabe, cuáles son las cláusulas, del fútbol femenino, y que más, que Vivi Mancilla en Tránsito, no, lo puede, tiene que tener esa oportunidad, no dejo, no descarto, a los otros chicos, ojo, son muy buenos técnicos también, pero, también es lindo, darle la posibilidad, a esa mujer, que realmente conoce, y sabe, cuál es la táctica, del juego de las chicas, y así, como, me tocó visitar, Capril Carmen, que es a la chica, a Isa, que le agradezco, por la invitación, y bueno, no, pensaba, que me iba a choque, con toda esa gente, y le gustó, y bueno, la charla, que quedamos de volver, y vamos a volver, y ahí, íbamos a volver con el equipo, y que ya veían también, el trabajo que hacemos nosotros, todas esas cosas, y seguimos, y tengo invitaciones, te digo, tengo una invitación de la gente, de la gente del tío, casualmente, ah, esta noche, tenemos que ir al tío, a jugar, van a jugar las chicas, todas las chicas, que no juegan en liga, van a ir a jugar, a ese encuentro, bueno, vamos a ir al tío, este, y también, como esa chica, ¿sabe por qué se contactó conmigo? porque dice, Eduardo dice, yo estuve viendo, lo que usted publica en el Facebook, me interesa, de la forma, del trabajo que usted está haciendo, veo que, un trabajo diferente, a lo que yo estoy viendo, a lo que yo estaba viendo, bueno, lo primero mío, le dije gracias, por el Facebook, por lo que había dicho, y, y eso es lo que yo quiero hacer, y ojalá, como yo te digo, es cierto, ojalá, haya diez, diez Vivi Mancilla, diez Carnavarro, diez Aitena Galactán, diez Chavantore, en toda la zona, que yo jugara, que yo conozco, que haya, que se repartan así, y que el fútbol femenino, no sea únicamente, Arroyito, Tordilla, El Tío, y sacan, no, que sea Capillo y Carmen, que sea La Quemada, que sea Toropugio, que sea el poderito más chiquito, que tiene 20 habitantes, diez juegan al fútbol femenino, diez chicas juegan al fútbol femenino, pero, eso es lo que queremos inculcar, nosotros, desde acá el Polideportivo, recibir, hacer una charla, visitarla, y a la gente, inculcarle eso, que también me había dicho Gustavo, que también, hagamos un hincapié, de cuando, que esté uno de la comunidad, escuchando cuando hayamos hacer la charla, casualmente, él no pudo ir, pero tuvo una persona, que está en la municipalidad, en Capillo y Carmen, cuando salí, me habló muy bien, y, y, porque importa, porque le ha estado también un poco, en eso, para que eso, gozarlo, porque si no, es importante eso, y, bueno, que más decís, de Seagir, que la mamá, como le tocó, a mamá de Keila, aceptar de que, que ella, su hija, quiere jugar al fútbol, y, bueno, yo lo ve ahí ahora, lo veo de casa, ¿no es cierto?, como él ha dicho, Keila, quería jugar al fútbol, y la mamá dice, no, porque eso es juego para hombres, que esto y aquello, que ya, no, no, dejémosla, es un deporte, un deporte más, el tenis, ¿quién juega?, hombre y mujer, el vole, juegan, hombre y mujer, y así, sucesivamente, hombre y mujer, vamos, así, todos los deporte, juegan, todos, hombre y mujer, y, ¿por qué no podemos aceptar, que el fútbol juegue, la mujer, en todo, hay riesgo, porque si no, porque se puede, en todo, hay riesgo, y, bueno, y, y, bueno, y, de contacto, más de contacto, y, bueno, y, bueno, le contaba, usted no, la madre, no la quiere jugar, bueno, hoy, es la, vamos a decir, la fan número uno, de la hija, porque viene, la filma, la, la trae a la práctica, la viene a buscar a la práctica, eh, fundamental, eso es una de las cosas, también, que nosotros queremos, el acompañamiento de la familia, el acompañamiento de la familia, y otra de las cosas, cuando traen, eh, las nenas a la práctica, ella sabe que entran a las siete, vamos a decir, perdón, a las diecinueve horas, y se van a las veinte horas, las nenas, cuando ellas se van a las veinte horas, no salen de acá del polideportivo, que eso son cosas que hay que recalcar, claro, no, para que, hasta que no viene la mamá, para que los papás sepan, porque, para que los papás sepan, tanto en las juveniles, y en las infantiles, que nosotros, que es lo que acá hacemos el polideportivo, hasta que no viene el papá a retirarla, si yo sé que vos traes tu hija, y me la decís, a las diecinueve, a las veinte, bien, yo no te veo entrar a vos, a buscarla, tu hija no sale de acá para allá, también eso te lo recalco, para que, para que los papás vean, cuál es el trabajo del polideportivo, y cuál es la disciplina, y también, la, como decirte, la responsabilidad, del polideportivo, que no deja salir la criatura afuera, para esperar a los papás, del portón para acá, hasta que no viene el papá, entra en el portón, o la mamá, a retirarla, la criatura no se reatira, así que, esos son los fundamentales, son las responsabilidades, que tenemos nosotros, y, que te digo, a veces, cuando a veces yo salgo así, que estoy así, y te ha gustado, o tenemos, las chicas grandes, chicas, para acá, las chiquititas, porque ya después, entran las juveniles, ellas mismas, también lo corrigen, que no las dejan salir, así que las chiquitas, ya saben, se quedan ahí, todas sentaditas, te lo de, te lo de hacer esto, para que, los papás, o las mamás, que tengan una nena, que la dejen, si ella tiene intención de aprender, vamos a decir aprenden, aprender y a divertirse, que ellos vengan a divertirse, con este deporte, que el fútbol femenino, que si llegan al poli, o a donde lleguen, yo pienso que en todos lados, estamos haciendo con mucha responsabilidad, que las traigan, que le den ese lugarcito, y, que después de acá, van a salir, cuando vengan ellos, cuando vengan ellos, cuando vengan ellos, bueno, si ustedes dos, porque no les puedo explicar eso a la gente, si ustedes dos, ven parte del video, y ven que esta última parte no sale, es la segunda temporada, el avance de la segunda temporada, avance de la segunda temporada, les agradezco mucho, no, no, gracias por todo el tiempo este, gracias por el desayuno, no, por favor, y, ¡Gracias!